Si usted está interesado, por ejemplo, en conocer los usos y beneficios de las plantas medicinales y aromáticas, ponga mucha atención en la siguiente nota, porque se abrieron una serie de talleres en la universidad que hacen parte del programa de salud de la Universidad de Antioquia. La estrategia se llama En Familia. Hay temas, así como de las plantas medicinales, muy variados. Pongan mucha atención para saber en cuáles pueden participar. Hola. Buenas noches, señora Dora. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo está? Maribel Cano. Diego Fernando Arias. Dora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias, Maribel Cano. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué más? Mucho gusto, Diego Fernando. Maribel Cano. ¿Cómo está? Bien. Bueno, el motivo de nuestra visita esta noche es que hacemos parte del programa de familia que tiene la EPS de la Universidad de Antioquia y queremos hacerles, digamos, un acompañamiento durante este semestre con algunos temas de interés. Nosotros hacemos parte de la línea de dinámica familiar. Las familias que están en la estrategia en familia son familias que hacen parte del programa de salud de la universidad y llevan un proceso en el que un equipo de profesionales de diferentes áreas de la salud y de otras áreas como la comunicación, el trabajo social, la psicología, pasan por un diagnóstico en el que se definen cuáles son sus potencialidades o falencias en salud y a partir de ese diagnóstico que se hace a través de un instrumento que diseñan los profesionales, ellos pasan a una etapa de interacción. Bueno, nosotros nos hemos enterado, hemos hecho como un estudio previo de la familia y nos hemos dado cuenta que pues vienen de una línea anterior, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cómo les, en qué línea estaban anteriormente, Marcela? Estábamos en actividad física. ¿Sí? Sí, nos fue muy bien. Mis papás continuamente están haciendo ejercicio. En semana van muy juiciosos. Yo estoy haciendo algunos ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad que me enseñaron a hacer. Entonces los invitamos también para que en la revista o en el portal consulten ya la programación de los talleres reflexivos que se están dando todos los jueves en el Jardín Botánico, que también es para dos personas y también son de diferentes temáticas. Cada vez que vayamos recorriendo vamos a ver las plantas medicinales que vamos viendo y cuando estemos en el auditorio les voy a hacer una presentación de algunas plantas medicinales, algunos mitos que tenemos sobre plantas medicinales y trataré de responder todas las preguntas que tengan. Algo que yo quiero también recargarles a todos los presentes acá es que las plantas medicinales son medicamentos y como tal deben de ser prescritas solo por un médico. Yo soy una persona más bien como depresiva y soy una persona también con mucho estrés y lo que sé que he estado en el programa yo veo que me ha rebajado el estrés un poco y se siente uno muy confiado porque si necesitan una consulta pues no inmediatamente llamarlos a ellos y comentarles el problema que está pasando y eso pues a mí me ha ayudado tanto que yo no tengo que ir al médico ya a pedir citas, no, sino que con lo que converso, con lo que me orientan, quedo bien. Es un sistema de salud asistencialista en donde nosotros vamos al médico cuando estamos enfermos, cuando nos duele algo y vamos a un lugar ajeno a nuestro hogar, ajeno a nuestra vivienda y a donde compartimos con los integrantes de nuestra familia. Entonces lo que busca la estrategia en familia desde la filosofía de atención primaria en salud es que el espacio en donde nosotros construimos nuestro bienestar y trabajamos por nuestra salud no es un lugar ajeno a nuestro hogar, es nuestra casa, es el lugar en donde vivimos y son las personas con las que compartimos. Entonces el 12 de abril nosotros vendríamos como hoy a las 7 de la noche para hacer la segunda visita que la llamamos visita ya de evaluación y ahí en esa visita concertamos en qué línea van a continuar ustedes el próximo semestre.